Francia ha pedido a la UE que establezca un fondo único para costear las campañas militares en el extranjero. Se prevé que el presidente francés, Franco Isorillande, haga esta propuesta en la cumbre de Bruselas. Recientemente Francia desempeña el papel del tirador, empujando a otros países de la UE a participar más activamente en los conflictos armados internacionales, especialmente cuando se trata de las antiguas colonias europeas en África. Los ejemplos de las operaciones en Malí en la República Centroafricana muestran claramente las ambiciones para restaurar el orden en los países que hasta hace poco estaban bajo el protectorado francés, opina el sitio Estifinance. Un informe presentado al Senado de Francia en julio de este año así lo confirma. La situación en Malí era una prueba y Europa falló esta prueba. En Europa no hay una fuerza europea unificada o la voluntad política que trate de establecer una política de defensa común. Al mismo tiempo, Europa necesita tener una posibilidad de intervención militar, incluyendo los casos cuando Estados Unidos no quiere asumir tal responsabilidad. No tiene sentido creer que Europa pueda dirigir la política exterior sin poseer una sola fuerza militar. En esta posición Europa está condenada a existir como una gran Suiza, una formación gigante no estatal que solo paga, pero que no decide nada, reza el informe. Los líderes de Francia también comparten esta opinión. Europa hace mucho para la resolución de conflictos, pero evita la intervención militar directa. Necesitamos un fondo para financiar las operaciones militares de forma permanente, no ocasionalmente, dijo el presidente francés Ollande durante su reciente visita a Brasil. Ollande ha prometido que en la cumbre en Bruselas del 19 de diciembre propondrá la creación del fondo de este tipo, una propuesta que inquieta a algunos expertos. Si otros países asignan recursos para un fondo de ese tipo, también querrán tener una voz en la toma de decisiones. Veo esto como un problema grave. Por una parte, Francia realiza operaciones unilaterales en África, por otra parte pide la solidaridad del resto del UE, subraya Sabine von Oppeln, politóloga de la Universidad Libre de Berlín.